bueno, la toma el chico ahora que bueno la toma el chico cuando te canses de existirme y dame un tiento pa' ver si aprendí a respirar sin recordarte cuando te canses de vivir matándome yo me era el tonto igual de pronto te da el punto por odiarme cuando te canses de llamarme pa' decirme que tal niño que haces mañana por la tarde cuando te canses de venir a buscarme para joderme pa' saberme defenderme con alarde que siempre estuve demasiado de tu parte no vi tu falta solo me interesó amarte vivir pa' ti fue mi tormento y ahora ha llegado mi momento